Y a continuación damos lectura a los rotativos más importantes a nivel nacional y damos inicio con nuestra portada de once noticias, tu conexión directa con la noticia. Extraditado desde República Dominicana, llega Gilbert Reyes a Tegucigalpa para enfrentar justicia hondureña. Congreso Nacional aprobaría hoy elevar a rango constitucional la Sisi. Mantienen código rojo en 15 departamentos por casos de dengue grave. La presidenta Xiomara Castro inaugura obra de calle en la ceiba Atlántida. Continuamos con la lectura de las diferentes portadas. Vamos con Diario Leraldo. Maduro obligado a aceptar resultados en las elecciones en Venezuela. La Intibucá, modelo de la merienda escolar a seguir. Gilbert Reyes, recluido en fuerzas especiales a bien activistas y dirigencia a Ropa Anasral en el Partido Liberal. Nadie sabe en el Instituto Hondureño de Seguridad Social sobre el destino que se dará a 3.600 millones de lempiras. Presentarán ante la Corte Suprema de Justicia recurso contra construcción de cárcel en el Cisne. Y la prensa destaca dos mujeres y dos niños. Las víctimas, el dengue no juega, cuatro muertos más. Fiscalía alista acusación contra novio de modelo. Maduro, ya hubo un baño de sangre. El que se asustó que tome manzanilla. Bien, y vamos ahora con Diario La Tribuna. Extraditado a responder por muerte de tres jovencitas por seguridad. Piden que el juicio se realice en Tegucigalpa bajo fuertes medidas de seguridad. Ha sido trasladado desde Dominicana. Damos de nuevo lectura a 11 noticias. Tras extraditado desde República Dominicana llega Gilbert Reyes a Tegucigalpa para enfrentar justicia hondureña. Congreso Nacional aprobaría hoy elevar a rango constitucional la CISI. Mantienen código rojo en 15 departamentos por casos de dengue grave. Presidenta Xiomara Castro inaugura obra de la calle en la Ceiba Atlántida. Vamos hasta Comayagua, la zona central del país, con nuestro compañero Óscar López. Y nos da a conocer que a pedradas le han quitado la vida a un joven en el sector de la vía de San Antonio, Comayagua. Salió de su casa a departir bebidas alcohólicas sin imaginarse que encontraría la muerte a mano de su compañero de parranda. Este fue el caso de un joven quien supuestamente por pleitos al calor de los tragos fue asesinado brutalmente a pedradas por su acompañante. El hecho ocurrió en un sector del municipio de la vía de San Antonio, Comayagua, donde la Policía Nacional tomó nota y se realizó el levantamiento correspondiente. Lamentablemente tenemos que informar sobre la muerte de un ciudadano en el sector de, en el lugar, aldea quebrada honda, jurisdicción del municipio de la vía de San Antonio. Aquí pues fallece el ciudadano Freling José Andino Maradilla, de 24 años. Este ciudadano pues falleció de varios golpes, contuso, piedra, en áreas importantes de su cuerpo, como es el cerebro. Aquí pues según narran algunos vecinos, estas personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando entraron en una fuerte y acalorada discusión, dando como saldo la muerte del antes mencionado. Según lo informado por las autoridades policiales, el hechor de este crimen ya está plenamente identificado y será cuestión de tiempo para su pronta captura. Y la persecución del hechor, en el cual pues es un amigo del ciudadano. Ya ebrios pues comenzaron a una fuerte y aclarada discusión, dando como saldo la muerte de esta persona. Pero sí ya está plenamente identificado, ya hay equipos ya de trabajo, ya hay seguimiento para realizar la captura en la vía de San Antonio. ¿Pleitos al calor de los tragos? Así es, esto es lo que deja, ¿verdad? El vicio, la ingesta de bebidas alcohólicas. Estos individuos pues estaban departiendo, ¿verdad? Tanto el hechor como el hoyo exiso. Y entraron a una fuerte y clara discusión dejando este saldo trágico en quebrada onda, municipio de la vía de San Antonio. Desde Comayagua para 11 Noticias, les informó Oscar López. Y Donaldo Rodríguez nos presenta un resumen de los últimos hechos acontecidos en el occidente del país. Funcionarios policiales asignados a la unidad departamental de policía número 4 le dieron captura a un ciudadano en la aldea Vega Redonda, municipio de Dolores, en el departamento de Copán. El detenido es un agricultor hondureño de 55 años de edad, soltero y residente en esa aldea. Él tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar agravado habitual y quebrantamiento de medidas, emitida por el juzgado de letras seccional de Santa Rosa de Copán, el 4 de diciembre del 2023. Al momento de su detención se le decomisó un arma y él no portaba el permiso de la misma, portándola de manera ilegal. Él fue trasladado a las celdas policiales para presentarlo ante las autoridades competentes. Funcionarios policiales de la UDED 4 confiscaron un arma cargada militar por presunta violación de leyes en Copán. Se trata de un individuo de 22 años de edad quien fue detenido por el presunto delito de porte ilegal de arma de juego. El arresto se efectuó durante un patrullaje en el barrio Buenos Aires del municipio de Corquín, en el departamento de Copán, donde se confiscó una pistola calibre 9 milímetros con empuñadura de caucho negro y pavón negro cargada con 14 proyectiles sin percutir. El sospechoso, quien afirmó ser militar y se encontraba en su residencia de fin de semana, no pudo presentar la documentación que acreditara la legalidad de la posesión del arma. Ante la falta de justificación sobre la procedencia del arma, se procedió a su detención conforme a la ley de control de armas de juego, municiones explosivos y otros similares, según decreto número 30-2000. Él fue presentado ante las autoridades competentes. Un accidente de tránsito ocurrió en la carretera internacional CA4, a la altura de la colonia Nueva Esperanza, en la ciudad de la entrada del departamento de Copán, donde ha participado un vehículo tipo turismo, donde ha dejado daños materiales. El conductor del vehículo resultó con varios golpes en su cuerpo, quien comentó que perdió el control del vehículo, el cual dio varias vueltas y que gracias a Dios solo salió con golpes leves. Un accidente de tránsito dejó como saldo a dos conductores con golpes leves, al colisionar un vehículo pick-up y una camioneta, en la carretera internacional CA4 a la altura del desvío de San Nicolás Copán, llevándose la peor parte del pick-up que quedó volcado en la carretera. Hasta el lugar llegaron las autoridades de vialidad y transporte para hacer las respectivas investigaciones del accidente y deducir la responsabilidad a los culpables. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Bien, en estos momentos le damos a conocer imágenes sobre un incidente que se registró en Nepal. Se está hablando de presuntamente 18 cadáveres que fueron recuperados luego de que un avión con 19 personas a bordo se saliera de la pista y se estrellara en el aeropuerto de Nepal. El piloto fue el único sobreviviente de este percance y la aeronave se dirigía de la capital de Ketamdu a la localidad turística de Porcara. Esa es la información que se maneja como noticia internacional de último momento. Los otros detalles que se manejan es que la empresa Saudia Airlines se ha estrellado poco después de despegar desde el aeropuerto internacional, como lo mencionábamos, de Nepal. Y todavía se desconocen las causas, pero se sabe de momento que se han recuperado 18 cadáveres y el sobreviviente es el copiloto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y continuamos con las informaciones de esta mañana. Llegó el momento de presentarles nuestro panorama a primera hora. Y ha sido la noticia que, bueno, todos los medios de comunicación estaban expectantes también y los pobladores hondureños también familiares, por supuesto, Pamela. Y ha sido, pues, la llegada desde República Dominicana de Gilbert Reyes, el supuesto asesino de las tres jovencitas en la isla de Roatán. Esto, bueno, duró varios meses porque, bueno, el trámite que se estaba realizando entre las fuerzas del orden, bueno, desde Honduras hasta República Dominicana demoró un poco. Recordemos que lo habían aplazado también, pero luego sí fue autorizado ya esta extradición. Ha llegado al país en horas de la noche y, bueno, los familiares piden justicia, piden que se esclarezcan estos hechos, también las autoridades hondureñas. Así es, y de inmediato le vamos a presentar el seguimiento al tema, la nota de nuestra compañera Carolina Martínez con importante información respecto a este importante caso que se está llevando a cabo, pues, en estos momentos en el país. En horas de la tarde-noche arribó al país el estadounidense Gilbert Reyes, acusado de la muerte de tres mujeres en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía. Reyes fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales tras ser extraditado desde República Dominicana. Ha sido extraditado desde la República Dominicana a nuestro país. Su traslado se ha realizado gracias a la autorización de la Corte Suprema de Justicia de ese hermano país que ha respondido favorablemente a una solicitud hecha por nuestras autoridades a través de la Cancillería de la República y de nuestra Corte Suprema. La coordinación y entrega del ciudadano Gilbert Reyes ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las Oficinas Centrales Nacionales de la Policía Internacional Interpol. El Poder Judicial comunicó que la audiencia de declaración de imputado se realizará este miércoles en horas de la mañana bajo la modalidad virtual y será presentado ante el juez competente por suponerlo responsable autor del delito de femicidio agravado y dos delitos de asesinato en concurso real. Eso nos preocupa que pueda haber, no pueda haber un debido proceso, no exista objetividad en la aplicación de justicia en este caso. Los familiares de las hondureñas asesinadas en Roatán han manifestado sentirse satisfechos de cómo se va desarrollando el proceso para poner a Gilbert Reyes ante la justicia hondureña. Por una parte, como repito, me siento satisfecho. Mi madre está ya un poco más tranquila porque es lo que hemos estado esperando, la extradición de este individuo. Lo que estamos exigiendo es que se haga justicia como siempre lo hemos pedido y que se lleve a cabo una audiencia formal, oral y pública y específicamente en la isla de Roatán porque acá es donde sucedió el crimen. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bien, gracias a nuestra compañera Carolina Martínez por esta información. Bueno, Pamela, Carolina nos informaba de que la declaración de imputado, la audiencia de declaración de imputado se llevaría a cabo vía virtual. Pero queremos conocer también qué es lo que nuestro compañero René Amaya nos tiene esta mañana. Será trasladado hasta la Corte Suprema de Justicia este individuo, René, o qué sucederá con él durante esta mañana. Bien, buenos días. Efectivamente, Ivette se habla que a eso de las 10 de la mañana sería presentado ante el juez que conoce de la causa a partir de hoy, el señor Gilbert Reyes, por el asesinato de las hondureñas, Tiones Solórzano, Nikendra Macoy y María Antonia Cruz. Abogado Jaime Rodríguez, ¿cómo se puede tratar este tema aquí en la capital de la República? Aunque algunos decían que debería de verse desarrollado allá en Roatán. Buenos días. Sí, muy buenos días. Creo que este caso en particular se le ha dado una connotación bastante considerable. Creo que se está exagerando un poco en cuanto al tratamiento que se le está dando a la seguridad. No es un artista de televisión el que se está juzgando. Creo que hay que analizar los derechos de la víctima, esos familiares que perdieron a sus seres queridos, esos niños que quedaron sin madre. Creo que un tema muy importante es que este expediente se debe de conocer en el lugar donde cometieron los hechos. No sé por qué razón está aquí en Tegucigalpa. Si es por los temas de seguridad, pues, bueno, las actuales autoridades de centros penitenciarios han aseverado de que cuentan con los espacios necesarios y que hay seguridad entre los centros penales. Así que esperaríamos que la investigación, que al momento de realizarse los descubrimientos de los cadáveres se realizaron, que sean contundentes y que con el paso del tiempo no vayan sorpresas en cuanto a la obtención de la prueba. Ojalá, pues, que se hayan seguido todos los protocolos y que a corto plazo no nos encontremos con una situación lastimosa en donde pudiese salir beneficiado con libertad esta persona que al parecer es el responsable de tres asesinatos. El hecho de que se desarrolle la audiencia aquí en Tegucigalpa no sería como un factor principal que podría alegar la defensa de Gilbert Reyes que le favorecería a este imputado. Mire, la Fiscalía últimamente en los casos mediáticos se ha dado a la tarea de remitir esos casos aquí a los juzgados en Tegucigalpa. Es una decisión que respeto, más no comparto. Creo que hay jueces capaces a nivel nacional y, bueno, no entiendo por qué ahora casi la totalidad de casos mediáticos son trasladados hacia esta ciudad capital. ¿Será por el impacto que ha tenido? No importa, pero el problema está que ya los juzgados, tanto aquí en Tegucigalpa como a nivel nacional, se están convirtiendo prácticamente en juzgados de paz, en donde solo casos de poca monta, por así decirlo, de poca trascendencia están siendo conocidos por los jueces comunes o normales. Y lo otro debe ser también el acuerdo con las autoridades de República Dominicana, porque siempre alegaron la seguridad de este individuo. Pero es que la seguridad es en cuanto a los centros penitenciarios, pero recordemos que hace un par de meses atrás todas las personas privadas de libertad que se encontraban en los batallones fueron remitidos hacia Támara. Así que esperaría que no haya un trato preferencial. Todos somos iguales ante la ley, en relación a las personas que cometen delitos aquí en Honduras. Así que recordemos que son tres asesinatos los que le atribuyen a este caballero y a la hora de la hora pues tienen que estar en un centro penitenciario. Ahora, probar esos tres asesinatos, todo ya depende también de las autoridades de investigación, por la aportación de las pruebas. Es que ahí es donde viene un momento y que es la clave en todos los procesos hondureños. La investigación. Es ahí el talón de Aquiles y es por eso que la mayoría de casos no suelen tener un resultado favorable para el Ministerio Público por la obtención de pruebas al momento de que se comete el delito. Ojalá pues que haya habido la suficiente diligencia en cuanto a todas esas pruebas que se recabaron al momento de encontrarse los cadáveres. Y lo otro es que ¿cómo una persona pudo haber matado tres? Sí. ¿Pueden haber más implicados? O sea, esa es una hipótesis. Obviamente si andaban bajo las ingestas de bebidas alcohólicas o drogas o si estaban ya dormidas. En fin, hay varios escenarios pues que obviamente todo eso lo va reflejando las autopsias y otros medios de prueba que en su momento dado pudiese haber ordenado el fiscal o los fiscales que conocen de la causa. Abogado, yo le agradezco por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar siempre pendientes de lo que ocurre con este caso del señor Gilbert Reyes. Ya se encuentra aquí en la capital de la República en un lugar especial por parte de la Policía Nacional. Se habla que a eso de las 10 de la mañana podría ser presentado ante el juez que conocerá de la causa para la audiencia inicial. Vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra sobre este tema. Mientras tanto, Ivette, con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, René Amaya. Gracias por esta información desde un punto de la capital hondureña con la que nosotros concluimos y esperamos también que se haga justicia. Así es, Ivette. Y con esto nosotros cerramos el panorama a primera hora en 11 Noticias. Bueno, y continuamos con las informaciones de esta mañana. Nos vamos con nuestra compañera Valeria García hasta el norte del país. Va adelante, Valeria. Muchas gracias compañeras en los estudios principales. El Instituto de la Propiedad debido a la negligencia que ha habido para poder resolver los problemas de más de 386 expedientes que duermen el sueño de los justos en estas oficinas del Instituto de la Propiedad. Bueno, y también resaltan estas problemáticas que se están viviendo en el tema de la energía y el tema de los bordos que muchos ciudadanos han venido en las zonas más vulnerables para poder visualizar su situación. Así es, los planteamientos en esta ocasión son bien claros. Es una exigencia también a la Presidenta de la República para que se atienda y ya no se permita más impunidad en el crimen contra dirigentes que son asesinados vilmente y que no se realiza ningún tipo de investigación. Esas muertes no pueden quedar impunes, como también estamos exigiendo que se revise la tarifa de energía eléctrica, que se detengan los alzas a los combustibles y que se le pueda poner fin también a los excesivos costos de la canasta básica para que este pueblo pueda garantizar llevar alimento a sus mesas. ¿Y qué ha quedado la muerte de estos dirigentes? Bueno, lamentablemente han quedado en impunidad, no se ha realizado ninguna investigación, son más de 100 líderes comunitarios que han sido asesinados y que hasta la fecha las autoridades no dan respuesta de quiénes pueden ser los responsables o cuáles fueron los móviles para que se cometieran estos crímenes en contra de la vida de hondureños decentes que luchaban por tener acceso a la tierra, por justicia en el país y que hoy, una vez más, el puñal de oro se lleva el control y la justicia en sus manos. Muchísimas gracias, Marco Báez, representante de la CONAFÉ. Como pueden observar, más de 200 personas han venido de tempranas horas, producto de estas negligencias que se viven actualmente en la zona norte del país. Esmera la presencia de más personas afectadas. De igual manera, ya la Policía Nacional se ha abocado al lugar para poder controlar esta protesta que se está desarrollando aquí en la zona norte del país. Con esta información, retorno con ustedes a los estudios principales. Ya regresó. Bien, gracias a nuestra compañera Valeria García desde San Pedro Sula con estas protestas que nos da a conocer y que están realizando en la zona norte del país. Estaremos nuevamente con usted, Valeria, dentro de unos momentos y también ampliando cuál es la respuesta que le dan a estos pobladores en este sector del país. Bien, y en temas económicos le damos a conocer que productores y representantes de la industria con la mediación del gobierno han logrado un acuerdo para la comercialización del maíz para la producción de este año, misma que a su vez garantiza a los grandes productores de maíz que su cosecha ya cuenta con un mercado establecido a precios justos. ¡Gracias! Bien, y continuamos con la nota positiva de este día en 11 Noticias Primera Hora. Es la nota de nuestro compañero Víctor Valladares. Escuchen bien, el café hondureño se posiciona en el primer lugar por su alta calidad luego de un evento realizado en el mes anterior en un país europeo. Veamos. El café hondureño logró posesionarse en el primer lugar por su alta calidad en el mundo luego de un evento realizado el pasado mes de junio en Dinamarca. El mejor café del mundo estamos aquí en Honduras y no es que nosotros lo decimos, fue un estudio que se hizo en Dinamarca ahora que hubo esa feria de cafés especiales en Dinamarca. Acuérdense que eso es importante, que no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo fuera de nuestro país. Lo anterior además le ha permitido al país lograr precios preferenciales para sus ventas a futuro, aseguran los representantes del sector productivo. En la subasta tuvimos un precio récord de 136 dólares, eso es precio récord realmente. Y yo siempre insisto que no solamente es el precio que gana el productor de primer nivel, el productor que ganó en el primer lugar, sino también el promedio. El promedio superó los 10 dólares por libra. El reto es alcanzar nuevamente la cosecha de los 10 millones de quintales y en su mayoría exportables, señalan desde el gobierno. Es el primer rubro que nos genera más de 1.500 millones de dólares en divisas. Somos únicamente superados por las remesas de nuestros compatriotas en el extranjero, por lo cual es obligación nuestra potencializar este rubro. Al cierre de la presente cosecha se proyectan ingresos por divisas por exportación de café por un monto superior a los 1.300 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y siempre en el ámbito económico le damos a conocer que en unos 10 mil millones de lempiras podría incrementar el presente año los ingresos por impuestos al Estado de aprobarse la ley de justicia tributaria, según estimaciones de las autoridades del Servicio de Administración de Rentas. Por lo anterior, además, trabajarían las presiones para que el país solicite nuevas líneas de crédito tanto fuera como dentro del territorio nacional, aseguran las autoridades. Instituciones recaudadoras apenas recaudamos que 160 mil, 170 mil millones de lempiras. Se recauda apenas 60 lempiras de cada 100 que se gasta. Con la ley de justicia tributaria, la recaudación va a subir cerca de un 1% del PIB. Eso es cerca de 10 mil millones de lempiras. Bueno, con esto nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en instantes con más. Continuamos con las informaciones. Esta mañana hay jornada de oración en Campo Parada Marte. Bueno, tenemos información respecto a esto con el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, Mario Rivera. ¡Adelante! Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros en estudio. Auditorio de Canal 11. En efecto, desde las 06.00 horas ha dado inicio una jornada de oración aquí en el Campo Parada Marte. La misma tiene como propósito fortalecer los valores religiosos, valores espirituales entre todos los miembros de nuestra institución. Aquí hay una representación de personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público, organismos y dependencias. También están presentes las principales autoridades de nuestra institución. Este tipo de actividades se realizan todos los meses dentro de nuestra institución. También para darle gracias al Creador del Universo por el éxito que mantenemos en las diferentes misiones de seguridad en beneficio del pueblo hondureño. ¿Cuánto tiempo va a durar aproximadamente esta jornada de oración, portavoz? Sí, la jornada de oración por lo general tiene una duración de una hora. Se realizan alabanzas, cánticos y este es parte del espacio de tiempo que nosotros como miembros de las Fuerzas Armadas le damos al Creador del Universo. También les pedimos sabiduría, les pedimos que nos guíe de la mejor manera para continuar realizando la misión como se nos ha encomendado. También aprovecho la oportunidad, compañeros, para informarles que en las últimas horas, producto de la intensificación de operaciones que realiza las Fuerzas Armadas en la Protección del Medio Ambiente y en el marco del Plan Cero de Deforestación al año 2029, se han decomisado dos camiones que transportaban madera de forma ilegal, esto en el sector de Amarateca. Se han decomisado hasta el momento 46 trozas de madera en rollo. Los vehículos y la madera fueron trasladadas al complejo de la Policía Militar del Orden Público y posteriormente serán enviados a la autoría competente. Capitán, coméntenos por favor, ¿quiénes son los que están participando en el evento? Bien, como le mencionaba, licenciada, aquí en la jornada de oración están miembros de la Junta de Comandantes, también comandantes de las unidades militares de aquí de la zona central del país, también hay presencia de oficiales, suboficiales, personal de tropa, personal auxiliar y también invitados especiales. Reitero, esta actividad se realiza con el propósito de fortalecer los valores espirituales, los valores religiosos dentro de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, gracias al capitán Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar, vamos a estar dándonos a conocer en torno a esta jornada de oración que se está llevando a cabo en Campo Parada Marte. Pasamos a otros temas, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, reta a los diputados para aprobar propuesta del congresista Hortensia Celaya, de la congresista Hortensia Celaya encaminada a instalar la Sisi con un creyente adhesivo. Veamos esta información de Pamela Busti. Yo les reto a que aprueben el proyecto de ley presentado por la diputada Hortensia Celaya Castro. Con esas reformas viene la Sisi y se allana el camino de parte del Congreso Nacional. Fue parte de lo posteado por el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ante las críticas de varios congresistas quienes acusan al gobierno de no tener voluntad política para instalar el mecanismo. Pero una vez que se va a suscribir el convenio se presenta públicamente, o sea, ahí no hay nada escondido. Una vez que se va a aprobar está presentado y lo discuten en el Congreso o donde sea. El tema yo creo que es que se avance y si lo que realmente quieren es que venga la Sisi, aprueben el proyecto que presentó Picho. Representantes del oficialismo en el Congreso indicaron estar listos con 46 votos para la aprobación de dicha iniciativa, por lo que el reto se debe dirigir a la oposición. Nosotros estamos listos para que ese dictamen entre a debate. Ahora, pregúntenle ustedes a la oposición. Por eso es que no estoy de acuerdo que rete al Congreso, que rete a la oposición, porque son ellos los que se obstaculizan. Mientras tanto, el partido mayoritario insiste en que el proceso sea obstaculizado por falta de voluntad. Estamos a casi tres años de gobierno libre y lo de la Sisi se ha quedado en simples promesas y palabras. No hemos visto acciones contundentes para que esto se materialice. Analistas políticos son del criterio que es responsabilidad de ambos poderes del Estado realizar acciones para la llegada del mecanismo, en vista de que son partes complementarias para obtener el visto bueno de Naciones Unidas. Bueno, miren, nosotros creemos que el Ejecutivo no debe de dejar esto a libre albedrío del Congreso Nacional. El Ejecutivo debe solicitar expresamente al Congreso Nacional que se discutan estos temas porque recuerde que si esto no se da en el seno del Congreso, se entorpecen las funciones que está desarrollando el Ejecutivo para la firma del convenio con Naciones Unidas. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, y se mantienen las opiniones divididas en el Congreso Nacional, presuntamente por la instalación de la Sisi. Y es que ahora se ha propuesto en este poder del Estado elevar a rango constitucional para la instalación del mecanismo. Ahora hacemos un contacto con René Amaya para que él nos comente qué piensan diversos sectores referente a ello. Y tenemos también, a partir del día de mañana, van a estar agendadas las dos iniciativas que se presentaron para elevar a rango constitucional la Sisi en Honduras. Eso empieza mañana en su primer debate. Como también la iniciativa que se presentó en este poder del Estado para que la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción pueda ser querellante. También vamos a agendar a partir del día de mañana en su primer debate estos dos dictámenes. Nosotros estamos pidiendo que no se someta a votación mañana, que se mande a la ONU y que las Naciones Unidas, con los expertos, con gente analista, gente que tiene conocimiento en la aplicación de la colaboración eficaz en otros países, ilustre a estos ilusosos de Libra. Bueno, y nuestro compañero René Amaya nos da a conocer qué piensan diferentes organizaciones respecto a esto. René, adelante. Buenos días, compañera. Efectivamente, me encuentro con don Eliseo Castro Pavón, exdiputado del Congreso Nacional. Don Eliseo, se habla de elevar a rango constitucional el tema de la Sisi. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, los hondureños no entendemos por qué tanto enredo y tanta predisponibilidad en cuanto a lo relacionado a la Sisi. Cuando todos los sectores de la población, el mismo gobierno de la República como Estado, la misma presidenta, de acuerdo a su promesa de campaña, nos propuso de que se instalaría en su periodo de gobierno la Sisi en Honduras. Ya estamos sobre las dos terceras partes de este actual mandato y, lamentablemente, no tenemos esa respuesta. Creo que la investigación del delito y la posterior encarcelación de quienes le cometen fraude, le cometen irregularidades al pueblo hondureño y que nos hacen vivir en zozobra, tal y como lo hemos experimentado durante los últimos años, nos lleva a todos a coincidir en cuanto a que esta misión internacional deba de instalarse en Honduras sin tanta argucia, sin tanto enredo y sin tanta incomodidad por parte del Congreso Nacional. Sí, porque si ya el tiempo, como quien dice, ya no ajusta para reformas constitucionales, quienes dicen que lo más lógico es poder fortalecer lo que tenemos en nuestro país, es decir, los órganos operadores de justicia, el Ministerio Público, fortalecerlos completamente para seguir luchando contra estos males. Claro, y esto de anuncios de elevar la SISI a rango constitucional da lugar para que el pueblo hondureño piense que es una táctica dilatoria, el tiempo se va consumiendo, vamos a partir de septiembre a un proceso ya de elecciones internas, en marzo y en noviembre del próximo año 2025 vamos a primarias y a generales, entonces yo creo que no hay que jugarle sucio al pueblo, los diputados del Congreso Nacional, nuestras autoridades desde el Ejecutivo, tienen que ponerse a tono con el sentimiento, el anhelo y la necesidad patriótica de los ciudadanos. Pero al final de ahí hay algunos profesionales de derechos que dicen, ¿cómo es posible que la justicia de Honduras pueda caer en manos de extranjeros? Porque esto es completamente ilegal, es inconstitucional. Es como poner prácticamente el territorio nacional y la soberanía, en este caso el tema institucional y jurídico, en manos que no nos conviene, porque somos nosotros los hondureños los que tenemos que desarrollar el país, y quienes debemos de participar no solo en los temas de tipo jurídico, institucional y del país, sino que también en los temas económicos, financieros y administrativos. Muchas gracias. Don Eliseo Castro Pavón, exdiputado al Congreso Nacional, dándonos su punto de vista sobre esta decisión que estaría tomando en la Cámara Legislativa de elevar a rango constitucional el tema de la SISI. Vamos a ver qué dicen los expertos en derecho constitucional. Más adelante tendremos detalles con ustedes, compañeras. Gracias, René Amaya, por esta información. Bueno, esta es la opinión de los empresarios, Pamela. Ahora nosotros pues continuamos, esperamos a ver, ¿verdad?, qué sucederá con esta llegada de la SISI, que hace pues en más de un tiempo es una promesa de inicio de campaña, así que seguimos esperando. Así es, Ivedi, cambiamos completamente de tema. Ahora nos trasladamos hasta el departamento de Olancho y es que se mantiene la preocupación en esta zona del país por la alta incidencia que persiste de casos positivos de dengue. Roberto Oliveira nos tiene todos los detalles. Buenos días. Muy buenos días. Y las tendencias continúan en cuanto al dengue. La semana pasada estábamos hablando de una disminución de casos de dengue de a eso de 11 a 12 pacientes por dengue en el Hospital San Francisco. En la actualidad, esta tendencia se sigue manteniendo. Han habido algunos ingresos, pero sigue esta misma tasa de 11 a 12 pacientes por dengue en el Hospital San Francisco. Lo que preocupa son los casos de algunas patologías que tienen que ver con los cuadros respiratorios. Ha llegado bastantes personas afectadas por lo que son síntomas respiratorios, con tos, gripe. También que tienen que ver con tanto la influenza, COVID-19. Esto es lo que nos habla el doctor Marcos Elbir, quien es el jefe de la sala de emergencia del Hospital San Francisco. Escuchemos. La misma tasa prácticamente que la semana pasada de infecciones y de ingresados. Ya para el día de hoy, actualmente tenemos 19 pacientes ingresados, una embarazada y tenemos dos pacientes con dengue grave. Siempre de todo el ancho, de todos los municipios, de Silca, que de Salamá, que de, bueno, de todos lados, incluidos los referidos de las clínicas privadas, de esos pacientitos que no pueden pagar una clínica privada, pues son referidos a estos lugares, al Hospital San Francisco, y los recibimos. En lo que respecta al dengue, hemos ampliado las salas, ¿verdad? Tenemos siempre una capacidad para 30 pacientes de sala, para tener 30 pacientes ingresados estables, más los cupos que nosotros tenemos ya sea en observación de adultos o en observación de pediatría. Claro que sí ha aumentado. Ya hemos tenido ingresados tres pacientes por COVID-19 positivos la semana pasada. Hemos tenido también alrededor de cuatro o cinco pacientes por influenza. Entonces, sí, estamos teniendo nuevamente la reaparición de estas enfermedades ya debido a los cambios climáticos, ¿verdad? Que ahora hay más lluvias, está un poquito más fresco en las noches. Entonces, estas enfermedades en estas épocas son cuando más se manifiestan estas enfermedades. Desde el momento que ya viene temporada de invierno, donde ya están las gripes y la tos apareciendo, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. La prevención contra el dengue debe ser constante. No solo porque la semana pasada hubo una baja de casos de dengue, significa que esta semana, pues, ya se estaría relajando la población, cosa que no es así. Porque imagínense de que estas ocupaciones van entre 12 a 20 personas por sala por ingresos por semana y la ocupación de estas salas ascienden, o mejor dicho, su capacidad máxima es hasta 30 pacientes por sala en las salas especializadas por dengue. Entonces, hay que tener mucho cuidado a que estas estadísticas vayan bajando. La semana pasada sí hubo una baja en el departamento de Olancho, pero esta semana se sigue manteniendo lo que son esas cifras. Esperemos de que en las próximas semanas continúen descenso lo que son estas cifras de ingresos por dengue y también por otras patologías que están afectando, como ser los cuadros respiratorios que están afectando a la población. Información a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a sus estudios principales. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por este importante informe, lo último que se desprende desde el departamento de Olancho. Continuamos con más. Así es, pues retomamos temas de país. La presidenta Xiomara Castro asegura que es importante recordar de manera permanente las condiciones deplorables en las que encontraron las finanzas del Estado por la presunta corrupción. Veamos esta nota de Carolina Martínez. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya expresó que mientras no haya justicia contra los mártires, el crimen organizado y los que fueron parte del golpe de Estado, van a seguir recordando todos los días los 12 años y 7 meses de la narcodictadura. Asimismo, refirió que el que no reconozca los logros de su administración es porque simplemente es opositor. Mientras no haya una verdadera justicia contra el crimen que cometieron aquellos del golpe de Estado, vamos a seguir mencionando y le vamos a seguir recordando todos los días. En los casi tres años del gobierno de Libre, sectores han pedido que actuales funcionarios dejen el discurso de culpabilidad a la administración del Partido Nacional. Sin embargo, hay quienes coinciden con la postura de Castro Sarmiento, que los hechos se deben recordar para no repetir el pasado. Ese antes y ese después está determinado por lógica y filosofía de gobierno diferente, aunque no lo quieran ver. Las deudas que hoy enfrenta el Estado y el rezago en los servicios básicos son heredados, recuerda el oficialismo. Por ende, se apegan al dicho prohibido olvidar. ¿Quieren que olvidemos eso? Oiganme, esa es la historia, ese es el pasado negro que nos generaron todos los que estuvieron en el gobierno, que era un cartel criminal, no era un gobierno. Por lo tanto, eso no se puede olvidar. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y el Partido Liberal el día de ayer juramentó al ingeniero Salvador Nasralla. El Consejo Central Ejecutivo juramentó al ingeniero Salvador Nasralla, varios diputados del Partido Salvador y Honduras y dirigentes de ese instituto político como miembros del Partido Liberal. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por el amor a Honduras. Por el amor a Honduras. Que quede claro que el Partido Liberal siempre antepone sus intereses por el amor a Honduras. Y hoy estamos haciendo la juramentación del ingeniero Salvador Nasralla y todo su equipo de trabajo. Tras presentar su juramento, Nasralla prometió respetar las leyes y los estatutos del partido, trabajar incansablemente por la unidad para que la bandera rojo, blanco y rojo regrese al poder. Y para jurar, como lo acabo de hacer, junto a mi esposa Hiroshka, ante los estatutos, ante su gloriosa bandera rojo, blanco y rojo, y ante las máximas autoridades del Partido Liberal que nos acompañan este mediodía, y por supuesto ante la Constitución de Honduras, que prometo ser fiel y cumplir con los principios del liberalismo. Los diputados y alcaldes piden a Calix, como a Nasralla, respetar los resultados primarios y sumarse al candidato ganador. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y hacemos un contacto con nuestro compañero Steven Salgado, y es que ya está siendo trasladado a la Corte Suprema de Justicia, el supuesto asesino de las tres jovencitas en la isla de Roatán, Gilbert Reyes. Adelante Steven, con usted. Bueno, Ivette, bueno, hoy se realizará la audiencia de declaración de imputado a Gilbert Reyes tras, pues, haber llegado aquí a territorio hondureño ayer en horas de la noche. Eso se estará realizando en el transcurso de la mañana, así que él aún está por confirmarse dos temas. Por ejemplo, lo que pedía la defensa, que se realizara una audiencia virtual, el Poder Judicial también se está a la espera de que se pronuncen acerca si se va a haber un traslado hacia la Corte Suprema de Justicia o cómo será todo este proceso. Recordemos que también el proceso que se va a llevar a cabo es que él sea, pues, juzgado por las autoridades allá en Roatán, porque fue allá en ese lugar donde, pues, habría supuestamente cometido este delito. Todo este proceso lo está por confirmar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, obviamente, de trasladarse hacia este sector de la capital, les estaremos llevando las imágenes. También, pues, ha habido bastante actividad policial, también en otras órdenes de información. Hoy se realizó, o se está realizando en este preciso momento, dos procesos de extradición en la zona norte de, bueno, ya prácticamente saliendo hacia Comayagua, llegando ya a la base aérea Sotocano. Se trata de Edgardo René Velázquez Navarro, Mario Rodolfo Mejía Cubías. Están saliendo ya, prácticamente, fueron trasladados desde Támara. Recordemos que ahora todas las personas que son, pues, capturadas por orden de extradición son llevadas a este sector y posteriormente llevados hacia la base aérea Sotocano en Comayagua. Ya, pues, han sido, están siendo trasladados en este momento por un fuerte contingente de agentes de fuerzas especiales en estos denominados Black Mambas, en los mismos que, pues, llegó ayer el imputado Gilbert Reyes, el ciudadano estadounidense, que hoy seguramente se le dictará que se quede aquí en Tegucigalpa. Incluso no sabemos si un traslado hacia Roatán, cómo será todo este proceso. Esto se va a desarrollar en el transcurso de la mañana y, obviamente, nosotros se lo llevaremos el Minuto a Minuto en 11 Noticias. Compañeros, si no tienen consultas, voy a retornar con ustedes. Buenos días. Buenos días, Steven Salgado. Gracias por esta información. Bueno, en pantalla observamos imágenes de los dos extraditados. Estos dos sujetos que se estaría, que estarían siendo extraditados este día y están siendo trasladados, Pamela. Sí, es Ibed, y con estas informaciones hacemos una breve pausa comercial. Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias. Primera hora, siempre agradeciéndole a usted por su fiel sintonía. Así es, Ibed, pero le invitamos a que continúe con la programación de Canal 11. A continuación, el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares con un importante tema. ¿Qué papel juegan los partidos emergentes en la democracia del país? Mismo que se estará debatiendo con importantes panelistas. Si es que permanezca con nosotros durante estas próximas dos horas. Que tengan un excelente día.